Nos vamos a Barranquilla con las historias del Ojo de la Noche, porque Grace Rodríguez registró una particularísima historia. Hola Grace, buenos días nuevamente. Buen día Alejandra, como les contaba hace unos minutos en el avance, les tenemos una historia muy especial y es que en medio de los recorridos del Ojo de la Noche, nos encontramos con Don Johnny, quien desde hace 18 años decora su taxi con decoración navideña. Ahí tiene un pesebre, luces tanto afuera como dentro del carro y dice que todo inició como una iniciativa para complacer a su familia, pero que luego se fue dando cuenta de la gran aceptación que tuvo entre los pasajeros. Este año hubo una gran motivación especial para hacerlo y fue sacarle una sonrisa a todos en medio de la crisis. Las luces, el pesebre y cada uno de los detalles con los que Johnny decora su taxi, llaman la atención de decenas de personas en las calles de Barranquilla. Un día de descanso que tenga, primero hago la parte de adentro, después otro día las luces y otro día el pesebre. Ah, impresionante, bacanísimo. Voy a poner este así, me lo voy a poner así igualito, claro. Desde hace 18 años, con ayuda de su familia, este conductor barranquillero transforma su taxi durante la época para llevar el espíritu de la Navidad a cada rincón de la ciudad. Yo casi no lo hago, lo hice fue para sacarle una sonrisa a la gente por la pandemia, ya, sabe que ha sido un año muy triste, ya, entonces, por eso. Incluso, recuerda que por identificarlo, los clientes han recuperado algunas pertenencias olvidadas en el carro. Una compra que se olvidó, entonces dijeron en el noticiero que el carro que tenía el pesebre era el que tenía, entonces, no, yo llevé la compra. Con villancicos y pesebre a bordo, varios pasajeros aprovecharon para realizar la novena navideña desde el taxi que ilumina las calles mientras recorre Barranquilla.